Muy buenas, en el capítulo anterior nos hemos acercado aún más a la catedral y a la madre superiora. Seguimos con el capítulo 6 de Anjol. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Capítulo 6 Gabriel o Gabriel, como quieras. No, otra vez no. Ahora pone 8 años. En algunos carteles pone 6, en otros pone 8. No me abandones, mamá. Otra vez no. ¿Qué tipo de pesadillas tendré que sufrir ahora? ¿Qué será por ahí? Esto no se podrá abrir. Cerrado. ¿Y ahora? Ha cambiado. Ya empezamos. Te das la vuelta y cambias las cosas. Mamá, no dejo de soñar con una señora mayor. Da mucho miedo. Es la vieja. Última vez que dejo que te quedes viendo la tele hasta tan tarde. Fue la primera vez que me contó lo de las pesadillas. Registro nocturno de Gabriel. Y es la vieja, está claro. Gabriel dibujaba sus sueños en este cuaderno. Si hubiera reaccionado antes, si no le hubiera quitado hierro a esas pesadillas, pensando que eran simples sueños, si hubiera creído que sus visiones eran reales, si no hubiera creído, igual todavía estaría conmigo. Lo dudo. Uy, 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 uy. No puedo... Ah, claro, es que aquí no puedo ponerme las caretas, las máscaras. Vale, por ahí no puedo pasar. Esos recuerdos. Si es igual que antes, tendré que encontrar dos más para completar el ritual. Lo hace con ritmo, ¿eh? Dos cosas más para completar el ritual. Dos recuerdos. ¿Se ha ido? En cuanto me doy la vuelta... Y no se pone a... Sí. Anda, se ha liberado, eso no me lo esperaba. Creía que estaba ahí solo para asustarme, pero se ha liberado. Oh, por ahí no. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Por aquí. Por lo que más quiera, Dios mío, que no haya nada. No hay nada. ¿Qué hago con este? ¿Cómo puedo hacer para librarme de él? Porque no puedo explorar esto, sí. ¿Qué hago con mi mamá? A ver... Me pilla. Tengo que librarme de él de alguna manera, ¿no? Esto era... He empezado desde el principio. Cambia. Vale, ahora recoge. El recuerdo. Ahora el bicho está ahí. Te libera. Está vacío. Vale, ¿y qué hago ahora? Es que me pilla. Me pilla siempre. No sé lo que hacer. No me pilla, mamá. ¡Mamá! ¡Mamá! Mamá. I keep having those dreams about an old lady. She is good. That is the last time. ¡No! This was the first time you talked to me. Isn't it? I'm sick. Vale, esto de aquí está cerrado. I'm here. Mamá, me puedo esconder aquí. Vale. A ver qué recorrido hace. A ver qué recorrido hace. Está atascado ahí. Está atascado. Te ha quedado atascado. Oh, Dios. Por favor, esté vacío. Vale. Sí que está vacío. Esto no apareció antes. De raro, ¿no? Está ahí. Está ahí. No sé qué hacer. Vale. Esto sigue la misma lógica que con todos los demás enemigos. Si estoy aquí dentro, no existo. Venga, vete ya. No te atasques ahí. No te atasques. Ah, no puede ser. Vale. Vale. Y no sé qué hacer. No le oigo. Ah, ahí está. Tiós en la parte. De acuerdo. Dónde está. Dónde está. ¿También está? Dónde está. No estoy, no existo. Y se va otra vez. Ah, ¿te ha metido ahí? No, qué pena. Quería que iba a cambiar. Vale, llegué hasta el final del pasillo. Cerrado. Eso está cerrado. Qué cosa muy rara, ¿eh? No puedo subir, no puedo hacer nada. No creo que esconderme ahí sea la solución. ¿Dónde está la puerta? Pero es lo único que se me ocurre. Lo único que se me ocurre es intentar esconderme aquí. No. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Don't leave me, Mom. Mommy. Mommy. Mom, I keep having those dreams about an old lady. She's scared. That was the last time. This was the first time you've ever been listening to this. I'm here. I'm here. Oh, God. Please be empty. ¿Qué pasa? Y entrar un poquito más por ese pasillo, podría ir por detrás, pero es que no entra. Vale, ¿y si yo me voy para acá? No, es que llega hasta ahí y se acabó. Vale, a no ser que el segundo objeto que me queda esté por aquí. ¿Qué pasa? No, aquí no. No, como venga, estoy muerto. Vale, pero ahora sí que puedo esperar que se vaya, ¿no? Va muy rápido. No, me ha visto. ¿Me ha visto? Sí, me ha visto. Vamos, no ha caído. No puedo irme aquí. No puedo salir por la puerta que está ahí al fondo, me parece. ¿Viene? ¿No viene? No viene. No, por la puerta que está ahí al fondo, no creo que sea. No, por la puerta no creo que sea. Lo siento. Lo siento mucho, señora Linde, pero no podemos hacer nada. Según las pruebas, es un niño perfectamente sano. Pero se está empeorando esas pesadillas. De nuevo lo siento mucho. Y cuelga. Después de esa llamada, empecé a investigar métodos alternativos para ayudar a Gabriel. Así fue cuando se metió en la secta chunga. Era uno. No puede estar lejos. Por lo tanto, no hemos encontrado ningún problema psicológico subyacente en Gabriel. Si es un niño de seis años sano y con una imaginación desbordante, es un niño de seis años sano y con una imaginación desbordante. Las pesadillas solo son una fase y deberían irse solas en un año o dos. Muy equivocado estabas tú. Vale, escada, un recuerdo. Dorothy, ven aquí. Dale, padre. Ahí, nada. Por aquí. No me abandones, dame a mí. Se supone que iba... Uy, había un bicho detrás. Ese bicho estaba detrás. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento tantísimo. Lo siento de corazón. Espera, ¿por qué no funciona la linterna? Es verdad, no funciona. Porque el juego... No me ves, no me ves, estoy aquí. Está muy oscuro. No quiero estar aquí, porfa. Ahora sí está la linterna. Ah, es un cuadro. Ya decía yo, el padre está ahí. Es un cuadro. Bienvenidos al manantial de la eternidad. Hermano Dorotea y hermano Gabriel. Esperamos que aquí encontréis lo que buscáis. Ojalá pudiera retroceder en el tiempo. Vale, por eso decía que si hubiera hecho caso a Gabriel antes, esto no hubiera ocurrido. Lo que pasó fue que llevó al niño al médico. El médico le dijo que estaba perfectamente. Empezó a investigar. Y dio con la secta chunga esta. Y se metió en la secta. Pero lo que quería era que ayudaran a su hijo. Ahora tengo los tres ingredientes. Toca encontrar el lugar adecuado. En medio de la desaparición, de la desesperación, decidí depositar toda mi fe en la iglesia. Les escribí pidiendo ayuda, es lo que yo pensaba. Describí las pesadillas de Gabriel con todo lujo de detalle. No esperaba una respuesta. Pero me la dieron. El mismísimo profeta escribió una carta de admisión para su círculo íntimo. Vivir en el recinto principal, tan cerca del profeta. Fui una necia, pensando que quería ayudarnos. No hay nada más por aquí. No hay nada más por aquí. y porque sale de aquí y cuando te acercas a esta otra máquina también suena ahí eternidad creo que entendido de eternidad ven a por mi mamá a ver y ese que hace ahí como mi libro de ese bicho va a subir las escaleras va a subir las escaleras y me va a pillar aquí le puedo dar toda la vuelta así no no puedo no puedo dar toda la vuelta no no ha subido aquí arriba parece que no hay nada ni siquiera puedo encender así sigue bueno no está al revés son todos vale eso es una puerta hay una puesta dibujada y voy a salir por una puerta que está dibujada en la pared pero bueno primero a ver cómo hago para que el bicho ese no me pille dónde estás dónde estás Ah, ahí va Ah, ahí está la puerta Ah, viene detrás Viene detrás Vale, pasé Querida mami Sé que algún día leerás esto Y puedes que entonces lo comprendas La anciana me ha dicho que tendré Lo que tendré que hacer No te asustes, me ha dicho que algún día seré un rey Sé que tendrás miedo Yo también Es algo que tiene que ocurrir, mamá Y sé que llegará el día en que lo entiendas ¿Qué es este sitio? ¿Qué es este sitio? Verás hijo, es una biblioteca Nuestra biblioteca Algún día te sabrás de memoria todos estos libros Pero si hay un montón No te preocupes Tendrás más de una vida para leerlos Esta biblioteca, esta ciudad Llegará un día en que todo sea tuyo No deberías estar aquí Me lo estoy diciendo a mí No estás preparada No deberías ver esto Vale, ahora mismo ya no me fío Ni de la vieja tampoco Ni de la vieja me fío Porque creo que la vieja también tiene algunos planes Para el hijo No deberías estar aquí No está lista No lo está 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 Están tapiadas las ventanas. Todas están tapiadas. Hay una flotando. Más bichos de esos, ¿no? Esta es la... El apartamento del padre, me parece que es. Por fin apareces. Me preguntaba dónde te esconderías ahora. Hija mía, estás cerca. Silencio, escúchame. Silencio, ya me he hartado, ¿me oyes? Ya me he hartado de ti y de tus chorradas. Ya estoy hasta el moño de vuestra mierda. Mucho predicar sobre la lesión. Pero no son más que mentiras, manipulación. Igual que todas las personas de mi vida. Mi padre, la sexta, tú. Hija, escúchame. No, deja de decir eso. Estamos hablando de mi hijo, el mío. Nos tratas a ambos como si fuéramos herramientas. Vete a la mierda. Se ha hartado la... La madre se hartó. Maldita rata. En cuanto acabe el ritual, no quiero saber más de ella. Se ha hartado. Es que ella no se fía de ella tampoco, ¿eh? Al principio parecía que quería ayudar, pero lo que quiere es son... Tiene algún plan para aprovecharse del niño. Vale, supongo que aquí hará el ritual. Con esto acepto la ciudad eterna y su trono. Con esto sacrifico mi identidad y mi propiedad. Me someto a mi pasado y a aquellos que me definen. Para experimentar la vida eterna prematura. Vamos a acabar con esto. Primero el ritual y luego rescatar a Gabriel. ¿Dónde estoy? Es la entrada, sí. Esto ya lo hemos visto. Es la entrada a la ciudad. ¿Puedo salvar a Gabriel? ¿O lo he condenado a sufrir este destino? ¿Puedo salvar a Gabriel?